Tenemos la risotta. Sí, yo ya hice mi foto del risotto porque ameritaba. Olu, Armito, Santi. ¿Nueve gambas este plato? Sí, más vale. O sea, con esto comen cinco porciones. No sé si lo puedo contar, pero el otro día comí una hamburguesa, señores. Con lo que no nos contaste. Cinco gambas, seis gambas. Ocho gambas. Ocho gambas, una cervecita. Ocho gambas, señores. Una hamburguesa. Se quedan con Brenda Brecher ahora para N1230. Por supuesto que los invitamos a que disfruten de toda la programación del Canal de la Ciudad. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a ver, pero antes... Vamos a probar, ¿eh? ¿Cuántas pimitas le puso a Nacho? No, esto es impresionante. Buen día, más. Qué rico de verdad. ¿Le gustaba o le gustaba? Estamos en el paraíso. Quiero el puntaje, quiero el puntaje. Tiene un piso de 9,80. El que participé mucho yo. Ah, claro. La mano del amo. 9,92. 9,92. Quiero llegar a... Exquisito. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana. Chau, gracias. Chau.